Los atentados en cadena del pasado 26 de junio dejaron más de 60 muertos, entre ellos numerosos ciudadanos europeos que fueron literalmente masacrados en las playas de Túnez. Los tres ataques se suman a esta oleada de odio y radicalidad sin precedentes con la que empezamos a convivir, una situación extrema que parece estamos dispuestos a aceptar como habitual. Y lo que es peor sabemos que volverán a golpear con fuerza, sobre todo aquellos países como Túnez que cuando intentan avanzar en la senda democrática los radicales lo vuelven a asumir en la duda y en la inestabilidad. Parece que hace ilustros que la alta representante declaró en esta misma Cámara que la situación en el norte de África es una prioridad de la Unión Europea y de su política exterior. Tras el atentado al Museo Nacional de El Bardo empezamos a darnos cuenta de la importancia y la necesidad de que la Unión Europea, con todas las herramientas a su alcance, se involucre en la lucha contra el terrorismo en el norte de África y ayude sin paliativos a países como Túnez, Argelia o Marruecos. ¿Qué avances hemos hecho? ¿Qué objetivos hemos logrado? ¿Qué ha cambiado la lucha económica y financiera? No es suficiente. Desde este escaño vuelvo a reclamar e insistir en la urgencia de involucrarnos activamente. No es solo dedicarles buenas palabras. Debemos concienciarnos de una vez por todas de que la frontera de nuestra seguridad está en el norte de África. No podemos permitirnos ni un solo foco más de tensión e inestabilidad en la frontera del sur de Europa. No podemos permitirnos perder Túnez porque el Estado Islámico que estamos lejos de derrotar está llamando a su puerta, a nuestra puerta. Debemos reformular la política de vecindad de la Unión. Debemos decidir y actuar conjuntamente en lo que respecta a la seguridad de nuestras fronteras. No podemos esperar más para ayudar de manera integral a aquellos países que buscan desesperadamente nuestro apoyo. Sin embargo, y como vengo repitiendo, me temo que como siempre llegaremos tarde a este objetivo. Muchas gracias.